Hoy les quiero platicar Yo empecé a trabajar el personaje cuando me lo contó Ponchi y me dio el guión Empecé a ver, digamos, qué sensaciones eran las que tenía Jacinto Qué lo orillaba a hacer las cosas que tiene que hacer Y digo, ya corporalmente, pues bueno Es descuidarte un poco Me acuerdo que le dije a Poncho, un tiempo antes de rodar Le dije a Poncho, mira, veanme las manos, no me he puesto crema en 15 días Y me dice, pero por qué Y le digo, pues porque quiero que se me agrieten Porque digo, estas manos de niña de asistente de dirección Pues no funcionan con el personaje Yo me divertí muchísimo Porque al principio tenía muchos nervios Porque yo decía, híjole, es que tengo muchísimo tiempo Que no me paro enfrente Este, no sabía cómo reaccionar y demás Y una amiga me dijo, sabes que tú disfrútalo Tienes mucho tiempo que no lo haces, disfrútalo, gózalo Este, y pues así fue, digo, yo me la pasé de pelos La gente se portó muy bien Este, estuvo muy, muy padre el rodaje No estuvo nada pesado, me divertí muchísimo De repente me pasaba de que, digo, por esta onda de estar detrás de las luces Este, me acuerdo que hubo un momento donde me estaban poniendo Este, estaban poniendo las luces Y de repente yo volteaba y les decía a la esta, voy a un poquito más Y el fotógrafo, ¿qué pues? ¿Qué pasó? Déjame hacer mi chamba, ¿no? Y pues era así como la onda De repente gritaban, ay, este Un combo, no sé, cualquier fierro Y ahí iba yo, ¿no? Todo el mundo me regañaba Y yo, oh, pues no me dejan hacer nada Y entonces llegaba un momento donde Poncho y yo estábamos sentados así Me dice, ya ves, no nos dejan hacer nada Y le digo, pues sí, pues sí, pero ya nos tocará Estamos platicando del cortometraje, aquí no hay nadie Y precisamente creo que el momento en que eso que en tu imaginación son los personajes Adquieren forma, adquieren presencia es cuando eliges actores ¿Cuáles son tus actores? Ya ahorita veíamos a Manuel Herrera Manuel Herrera Meño Meño, el famosísimo Meño, sí, es la onda Este, Damián Alcázar y Manuel Ramos Son los actores ¿En qué sentido Meño te dio al personaje? Fíjate que es muy curioso porque el personaje como lo tenía en mente Hay un actor muy conocido por ahí Este, que tiene esa fisionomía Y analizando al actor, alguien de producción comentó Oye, pues Meño Meño ya había trabajado con él en un corto anteriormente Y me dijo, oye, pues es igualito a Meño ¿Por qué no le decimos a Meño? Y dijimos todos, eh, sí, Meño Entonces ahí fue donde empezamos a trabajar con él En el caso de Damián Alcázar Ese sí ya estaba gestado desde el regaderazo Porque no estás para saberlo Pero ese corto fue gestado en la regadera Y además decías que surgió con ese personaje Exactamente, era el personaje de Damián Alcázar diciendo precisamente esa línea O sea, la línea del final en donde dice que pues ni te vayas porque allá está todo bien Iba a decir una palabrota Pero se regresa Entonces a partir de ahí en retrospectiva Nace la historia de este personaje joven Que sigue esos pasos Y siempre esa línea fue la de Con la cara de Damián Alcázar De hecho, te lo platico muy rápido Damián Alcázar como todo actor profesional Muy centrado Lo llamamos para hacer esta pequeña línea Y él se la pasó Hay fotos ahí donde estamos platicando Y está diciendo No, es que también puede decir esto Y esto Buscando las motivaciones Sí, sí No, muy bien Entonces ya en rodaje y decía Ok, pues yo vengo de allá Y tampoco hay nadie Y salía muy bien Pero nos quedamos así No, no Esta línea Dila así Total, ya la hicimos que la dijera Tres, cuatro veces Y luego todas las demás Que él aportó Y ya Desechamos todas las demás Y nos quedamos con esa ¿Cómo fue esta experiencia Trabajar con un actor Que verdaderamente Nuevo, Nobel Digo, Manuel Herrera No sé cuántos Cuántos cortometrajes habrá hecho antes Pero creo que era un actor Exactamente Era un actor, digamos, bisoño Y un actor de mucha experiencia Para ti como director Fíjate que fue el perfecto equilibrio Porque teníamos la confianza Que Damián Alcázar iba a decir Eso que tenía que decir Lo iba a decir bien Como Damián Alcázar Entonces esa parte Teníamos soportado El final del corto en él Y todo el trabajo previo De Meño Con las fotos Con los ensayos Con la construcción del personaje Era el otro punto de equilibrio Entonces Lo que en apariencia Fue pequeño Con Damián Alcázar Y muy grande Con Meño Al final se volvió Un 50-50 Porque el primero Soporta el final del corto Y el segundo Soporta toda la historia Y el cómo llega Al final del corto Inclusive Es muy curioso Y fue un aprendizaje Muy característico El estar en la pantalla Del THX Con tres tomas diferentes De Damián Alcázar Diciendo Allá tampoco Son tres palabras Allá No son dos Allá tampoco Y eran tres tomas diferentes Y estuvimos Casi dos horas y media Los ingenieros de audio Producción Postproducción Dirección Y fotógrafos Sentados Ahí escuchando Una y otra vez Esas tres tomas Y nos dimos cuenta Que te refieres A tomas de audio Sí No, o sea Tomas, tomas, tomas Planos, planos Pero dicho De tres formas diferentes Con entonaciones mínimas Y te dabas cuenta Que cada una Eran tres finales diferentes Y fue sorprendente Porque era Era la carga actoral Que le imprimió a cada una O sea Una allá tampoco Como diciendo Todo está muy fregado por allá Otra allá tampoco Como ni te vayas Mejor quédate aquí Fue muy curioso Dos palabras ¿Qué te llevó a decidir Por la que se quedó? Nos ponía chinita la piel esa Las otras no tanto Fue más un asunto De intuición Exactamente De gusto Que finalmente acaba siendo mucho Exacto Es el trabajo del director ¿Cómo preparabas Con Meño las cosas? ¿Cómo preparabas Las escenas? Meño es muy Así como es Con su trabajo Detrás de cámaras Así es delante de cámaras Meño es una persona Muy entregada A lo que hace Entonces Eran más las preguntas Que él me hacía Y yo el respondérselas Que yo el sentarme Y decirle Mira Meño Vas a hacer esto y esto Porque de alguna otra forma Yo como diseñador Traía viñetas en la cabeza Y él traía un personaje Entonces él llegaba conmigo Y me decía Oye pero ¿Cómo está guardando las cosas? ¿Por qué las está guardando así? Entonces ya era explicarle Mira es porque Ya te vas Ya estás decidido Ya no quieres nada aquí Oye el cigarro ¿Cómo se lo está fumando? La foto ¿Qué siente cuando la ve? Esa fue una experiencia Muy accionadora Porque inclusive He trabajado con actores Actores Y Meño Y Meño Siendo no actor Sino más bien Trabaja detrás de cámaras Muy bien Era muy entregado Al personaje Eso que hizo Con las manos Lo hizo también Con su ropa Lo hizo con su Con su propio estado De ánimo Se la pasaba sentado En un rincón En ocasiones Antes de Trabajar algunas escenas Para precisamente Meterse más Dentro del personaje Poncho Esquibias Vamos a una pausa Ok Y regresamos Para seguir hablando Precisamente de tu corto Aquí no hay nadie Perfecto Mira si me pongo así Soy como Mickey Mouse Sí Muy bien